Conmemoramos un aniversario más del sentido fallecimiento del profesor Juan Bosch, guía y líder, no sólo del Partido de la Liberación Dominicana, porque recuerden, que sale del PRD a formar en el año 1973, este partido que no pudo ser presidente él luego de aquel derrocamiento, derrocamiento no, de aquel golpe de Estado, perdón, perdón, golpe de Estado que tanto atraso trajo a la República Dominicana, porque, óigame, era un gobierno de avanzada, de luces, de progreso lo que traía el profesor Juan Bosch y que fue malogrado ese gobierno por fuerzas oscuras, tanto de la iglesia, auspiciado por Estados Unidos, tanto por la iglesia como por la embajada norteamericana en el país. Mira, el tema del profesor Juan Bosch, un referente de moralidad que tanto necesitamos en este momento en el país, realmente creo que la República Dominicana hubiese sido otra cosa. Sí. El rumbo que estaba tomando nuestro país en tan sólo siete meses de gobernarlo, este ilustre político, escritor dominicano como lo fue el profesor Juan Bosch, avanzada, como decía mi compañero David Lantigo, o sea, la constitución que Juan Bosch quiso implementar en la República Dominicana fue una constitución que todavía, para la constitución del 2010, sirvió de referente para esta modificación. Sigue siendo un referente para la política dominicana. Lamentablemente, muchos políticos usan su nombre como estandarte, pero en su ejemplo, en su accionar, no es nada parecido a lo que el profesor Juan Bosch. Y no solamente salió del Partido Revolucionario Dominicano, fundó el Partido Revolucionario Dominicano. Ha sido el responsable de la fundación de los dos partidos mayoritarios y opciones de poder que ha tenido la República Dominicana. Y creo que el accionar político de la clase política, valga la redundancia, de la República Dominicana, dista mucho del ejemplo que nos dejó y el legado que nos dejó Juan Bosch. Eso es verdad. Diecisiete años han pasado desde ese primero de noviembre del año 2001, en que nos despertamos ante la noticia de que había partido hacia un mejor lugar el profesor Juan Bosch. Entonces, cansan sus restos donde él lo pidió, en su provincia de la vega real. Esa vega que él supo plasmar en tantos cuentos, en tantos escritos. La vega de sus amores y que muchas personas, muchos dominicanos, aún contrarios a su accionar político, en otras parcelas, mantenían ese respeto. Ese respeto y ese cariño especial para un hombre que se formó un autodidacta en las letras y que muchos de sus textos han servido a tantos educadores en América Latina y sus textos también y sus cuentos, sus obras han sido traducidas a decenas y decenas de idiomas, hasta el árabe, hasta el mandarín, oígame, al inglés, al francés, al italiano, al ruso. Se dice que la política dominicana ganó un gran hombre, pero la literatura dominicana perdió un premio Nobel. Las condiciones para ser un Nobel es tener un escrito que haya pasado los límites, que haya trascendido y Juan Bos lo tuvo. Su novela La Mañosa realmente ha sido una de las obras cumbres traducidas a muchísimos idiomas, conocida a nivel mundial. Nos perdimos un premio Nobel de literatura. Y no solamente esto, déjame decirle, después que ustedes han hecho ese recorrido por toda la literatura para conocer del profesor Juan Bos, qué pena que dos partidos que fundara, como el Partido Revolucionario Dominicano, Partido de la Liberación Dominicana, no se llenan sus ideales. O sea, dejaron todo esto que había hecho el profesor Juan Bos, lo que había creado dentro de la plataforma de cada uno de estos dos partidos, en el olvido. Y por eso los dos partidos, en su gran mayoría, ahora mismo en la República Dominicana, son dos partidos prácticamente en más de un 50 o 40% repudiados por la población, porque no han venido a hacer lo que en un momento el profesor Juan Bos quiso hacer por su país, República Dominicana. Y que tanto predicó con el ejemplo el profesor Juan Bos, un presidente con unas cualidades tan especiales. En el 63, oígame, recuerdo una anécdota que me hacía mi amigo Roberto Tineo, que cuando le dan el golpe de estado al profesor Juan Bos, lo recibe en Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico, y él se quita una chaqueta que tenía el profesor Juan Bos, se quita una chaqueta y está buscando dársela a alguien para que se la mandaran a la tintorería, a la lavandería. Y oígame, cuando la están revisando, que la agarre el gobernador y se le está pasando un asistente, dentro de uno de los bolsillos tenía el profesor Juan Bos, unos recibos, unos pagaré, que había firmado en una mueblería, siendo presidente de la república, en una mueblería, que había firmado porque había ido a sacar a crédito a alguno de los enseres de su casa, siendo presidente de la república. Oígame el sentido de la honradez, de la austeridad, de la manera correcta del manejo de los recursos. Y creo que, como decía Angelina, perdimos a un gran referente de honorabilidad, de pulcritud, y que ha dejado de lado el Partido de la Liberación Dominicana, ese manual de enseñanza, porque lo dejó por escrito, se lo dejó por escrito en los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, en cada uno de los escritos que hizo, en periódicos, en ensayos, oígame, una obra internacional insondable. Y en la formación de sus miembros, recuerden que el Partido de la Liberación Dominicana fue un partido de cuadros. Para tú formar parte de este partido, tenía que formarte primero, dentro de lo que eran los círculos de estudios. Este partido se trabajó mucho, lo que fue que sus miembros estuvieran empapados del acontecer nacional e internacional. Y es lamentable, pero a la vez se ve una luz al final del túnel, que muchos jóvenes de este partido, que tienen opinión pública, que conocemos, que somos amigos, están llevando este ejemplo de Juan Bosch, o este estandarte, de que el Partido de la Liberación Dominicana debe volver a sus orígenes, debe volver a Bosch. Ojalá y se le dé paso a esta nueva generación que está procurando que ese sea el accionar del Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá que así sea y que volvamos a lo que quiso en un momento implementar en este país el profesor Juan Bosch. En todos los partidos, en todos los actores políticos. En el PRD, como en el Partido de la Liberación Dominicana, y que le sirva de ejemplo a los partidos nuevos que han nacido en nuestro país. Y que él sale del PRD precisamente porque el PRD se distanció de lo que él vislumbró en su formación. Y él dice, no, es que esto no es lo que nosotros queríamos. Y se va del PRD. Y forma ese instrumento democrático tan importante que en los últimos años de la vida del profesor Juan Bosch despegó. Y despegó de qué manera. Haciendo presidente a Leonel Fernández en el 96, salimos luego en el 2000 con la entrada del PRD Nueva Vez de la mano de Hipólito Mejía. Y de allá para acá, el PLD, ese instrumento democrático ha estado gobernando con sus altas y bajas, sus luces y sombras. Y él con un sabido apartado de actos de corrupción, de tantas cosas que desdicen de las enseñanzas del profesor Juan Bosch, pero que esperemos, como dice Angelina, que la sangre nueva del Partido de la Liberación Dominicana pueda acuñar, pueda amarrarse una vez más, abrazar esa enseñanza del profesor Juan Bosch para que seamos mejores dominicanos y mejores políticos. Que eso es lo que necesita la nación. La nación lo que necesita es que esa política, que esas enseñanzas de Bosch se pongan de manifiesto, se practiquen, como lo decía en un eslogan, servir al partido para servir al pueblo. En un eslogan no, ese es el lema del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es así. Nos dicen que vamos a la primera pausa. Ok, vamos a la primera pausa. Gracias por continuar con nosotros. Regresamos en breve. Vamos allá acá.